Buenos días todavía. Seguimos aquí en el Parque Olímpico, donde está llegando el candidato a la presidencia municipal del Partido Movimiento Social, Eduardo Bando Martínez, a ejercer su libre derecho del voto. Buenas tardes, candidato. Bueno, buenos días. ¿Cómo fue la fluidez y la organización del proceso? Estamos cubriendo el parque. Sí, ha habido mucha fluidez. Está muy movido. La gente está viniendo. No se mantenga así, porque eso es lo que queremos. Su opinión sobre el proceso. ¿Quién debe ser el que dirige a este municipio tan importante? Claro que sí. Pues aquí vamos a seguir. Pase a ejercer su libre derecho y aquí seguimos. Muchas gracias. Pues como ven, sigue el flujo de las personas, todas saliendo a votar. Esperemos que siga así para que podamos hacer el cambio. En casa no lo vamos a lograr. Tenemos que salir y votar. Todos tenemos el derecho del voto. Acá en el parque olímpico está bastante organizado. Hay varias secciones, por así decirlo, de acuerdo a los apellidos de las personas, para mayor organización de este proceso. Acá se ve muy concurrido. La gente está saliendo y esperemos que siga así. Acá seguimos en el parque olímpico transmitiendo. Acaba de llegar el candidato a presidencia municipal de Partido Movimiento Ciudadano, Eduardo Bando Martínez, donde va a ejercer su derecho del voto. Esperemos que pase. Obando Martínez, Eduardo Bando 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 Martí Vemos cómo se está llevando el proceso, ya le están marcando su dedo al candidato. Aquí ya va a entrar a su casilla a ejercer el libre derecho de su voto. Aquí ya va a entrar a su casilla a ejercer el libre derecho de su voto. Estos diputados se están divididos en los cinco distritos, son 40 diputados por distrito y los distritos están divididos por estado de acuerdo a la población. Se hace un cálculo equitivo de la cantidad de electores por estado para formar los distritos. Recordemos que en Quintana Roo se están eligiendo 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas y 117 regidurías. Aquí vemos cómo va a colocar ya el candidato sus boletas en turnas. Gracias. 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 Gracias.